Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado Miembro Poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. ¿Por qué y para qué fue creada la televisión? Quizás esa es una pregunta que una gran cantidad de individuos se ha hecho. Y precisamente aquí es donde el borrego, es decir la persona dormida y más ingenua, responderá que fue creada simplemente para entretener. Sin embargo aquellas personas que pueden ver más allá, se darán cuenta de que el 70% de los programas de TV, incluyendo las caricaturas y los programas, se tratan de cosas que son etiquetadas como de ciencia ficción. El claro ejemplo es el de una serie animada llamada Los Simpsons, su realidad es igual a la de nosotros, un mundo donde pasa de todo, donde pasan cosas paranormales y esotéricas. Así que el objetivo principal de la caja cuadrada es hacernos creer que este tipo de personajes y cosas no existen. Es decir, en pocas palabras, la televisión fue creada para que las personas piensen que lo sobrenatural es fantasía. Es para ridiculizar el mundo de lo esotérico, un mundo al que no tendremos acceso mientras sigamos dormidos. Pero aquí entra otra teoría conspirativa, la cual asegura que la televisión también fue creada para que el ser humano no tuviera acceso a su tercer ojo y no pudiera desarrollar todo su potencial. O sea que la televisión limita, la televisión fue creada por el Vaticano para evitar el despertar de la humanidad. Pero sin embargo, hoy en día existe algo mucho peor llamado internet y celulares, los cuales están dejando cada vez más atontados al resto de la humanidad.